Escuché tu grito Un llamado de atención Rugía dolido el viento Y el aire se hizo un lamento Triste canta una canción Y oí tu llanto Gemido que aviva voz Desgarró el trueno el cielo Tu relámpago el suelo Estalla mi corazón Pachamama Madre tierra Desmontaron tus llanuras Y tus sierras Madre tierra Pachamama Más cariño de tus hijos Nos reclamas Pachamama Madre tierra Los misiles te lastiman En la guerra Madre tierra Pachamama El respeto De los hombres Hoy reclamas Y te vi llorar Con tormentas Y nevadas Rebalzó la lluvia Y el río Cubriste con nieve y frío Dejando mi piel helada Contemplé tu herida Contemplé tu herida Que al abrirse Deja huellas El temblor fue un terremoto Y el mar se hizo un maremoto Quejándote Quejándote Mansa estrella Pachamama Madre tierra Desmontaron tus llanuras Y tus sierras Madre tierra Pachamama Más cariño De tus hijos Nos reclamas Pachamama Madre tierra Los misiles Te lastiman En la guerra Madre tierra Pachamama El respeto De tus hijos Hoy reclamas Pachamama 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 Gracias por ver el video.